Cuando parecía que el presidente acataría las medidas de su propio gobierno, López Obrador rechazó hacerse una prueba de temperatura en el aeropuerto y continuó con sus eventos de fin de semana. Y el coronavirus no es la peste. Desde Sinaloa invitó a los mexicanos a no temer al COVID-19 en medio de una polémica porque estuvo en contacto con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien dio positivo a coronavirus. Obrador ha asegurado que no se realizará el diagnóstico, sino presenta síntomas. Y mientras él está de gira, todo su comité de salud hizo un llamado enérgico. La única manera de reducir hoy, hoy, la transmisión es quedándonos en nuestras casas. Es la última oportunidad para mitigar la crisis, afirmó el subsecretario de Salud. México registra un periodo crítico de contagios y es impostergable confinarse en casa. Y es que tal y como usted lo puede observar el flujo de personas ha disminuido, sin embargo, muchos mexicanos aún se encuentran en las calles, a pesar de las advertencias de las autoridades. En la capital del país hay danzantes, turistas y ciclistas, algunos sin precaución ni preocupación. Sí, la verdad es que yo no creo que exista, no le tengo miedo. Otros, como Jacobo, no han parado labores porque simplemente no pueden. Porque nosotros no percibimos ningún sueldo, vivimos de la gente. De acuerdo a las autoridades, el flujo de personas solo se ha reducido un 30% en el país y de no seguir la sana distancia, México podría enfrentar el peor de los escenarios. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados, son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.